Tenemos el siguiente ejercicio de potenciación. Aquí hay una división de dos expresiones elevado a un exponente. X al cubo por Y a la menos 2, todo dividido por Z a la menos 3 y todo elevado a la menos 2. En primer lugar, debemos aplicar la regla del exponente en el cual me dice que este exponente lo vamos a distribuir tanto al numerador y al denominador. Nos quedaría X al cubo por Y a la menos 2, todo elevado a la menos 2, dividido por Z a la menos 3, también elevado a ese exponente menos 2. En el numerador observamos una expresión, es decir, una multiplicación elevada a la menos 2. Entonces podemos distribuir X al cubo elevado a la menos 2 por Y a la menos 2, también elevado a la menos 2. Y todo dividido para Z a la menos 3 elevado a la menos 2. Ahora tenemos un exponente de otro exponente. ¿Qué tenemos que hacer? Multiplicar dichos exponentes. Nos quedaría X al multiplicar, tenemos 3 por menos 2, quedaría aquí menos 6, quedaría menos 6. Y menos 2 por menos 2, nos quedaría un valor de 4 positivo. Y acá en el numerador tenemos Z menos 3 por menos 2, nos quedaría 6 positivo. Ahora, no podemos dejar esta X elevado a la menos 6 como negativo, tenemos que convertirlo a positivo. Si está en el numerador con X a la menos 6, podemos bajarlo aquí al denominador para convertirlo en positivo. Ya a la cuarta, si queda en el numerador, porque ya está positivo, X a la menos 6 bajamos como X a la sexta positivo por Z a la sexta. Y esta sería la resolución a mi potenciación.